Hoy me corrieron del rancho Donde con mi madre vivo Me toca hacer la maleta Pa' buscar otro camino Pero un día yo volveré Madrecita te lo pido Tenme paciencia pa' darte lo merecido Sé que es difícil vivir lo que hemos vivido Pero allá arriba hay un Dios Que alumbra nuestro destino Y él sabrá que nos depara usted y este campesino Pero un día yo volveré Por Dios Santito Madrecita te lo pido Tenme paciencia pa' darte lo merecido Sé que es difícil vivir lo que hemos vivido Pero allá arriba hay un Dios Que alumbra nuestro destino Y él sabrá que nos depara usted y este campesino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!